Gómez y Renata Turrent. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Gracias por continuar con nosotros y vamos precisamente a la mesa de todos los jueves. Por supuesto, saludo con mucho gusto a Frida Gómez. Frida, ¿cómo estás? Hola, querido, agradecido estar con ustedes. Y ya Renata Turrent, ¿qué dices? Que un, que gusto estar por acá, un abrazo a ambos y a toda la audición. Pues a ver, tres temas sobre, sobre la mesa. Sandra Cuevas Lía Limón, lo que pasa aquí en la Ciudad de México con estas dos alcaldes, que vaya, alcaldesas, perdónenme, que vaya, que han generado tanta, y tanta polémica. Lo sucedido en el Senado de la República, en donde Lili Telles insulta a Fernández Noroña, pero lo hace de una manera que ha sido calificada como clasista, por la forma en que lo hizo. Y el tercero, por supuesto, la lectura de las elecciones, con base a todo lo que ha pasado. Iniciando con la Ciudad de México, mi querida Frida, comenzaría contigo. Sandra Cuevas, que si está inhabilitada, que si no está inhabilitada. Caray, ¿cómo calificar o cómo entender el fenómeno de Sandra Cuevas en este escenario, en donde vemos también lo que pasa con Lía Limón? Pero, ¿qué pasa? ¿Pierden el control cuando llegan al poder? Simplemente el poder las evidencia o los evidencia como son en realidad. ¿Dónde ubicamos esta lectura? Justo, tal como lo dices, querido, creo que el poder saca su naturaleza real, que todo el tiempo han mantenido. El caso de Sandra Cuevas, además, es particularmente duro, porque creo que ella ha tratado de utilizar la forma de la política feminista, el ser mujer, para tratar de acreditar que supuestamente todo lo que le sucede tiene que ver con género, pero en realidad, esta inhabilitación es un proyecto de sentencia en donde prácticamente se le impone como sanción una inhabilitación por un año, eso significa que la alcaldía Cuauhtémoc, pues prácticamente se quedaría sin alcaldesa por un año, y tiene un sentido de un litigio que ha seguido en el que, pues prácticamente, ha ejercido acciones que son calificadas como un abuso de autoridad, y me parece que justamente Sandra Cuevas tiene una idea de cómo en la vieja política una persona con poder podía ser abusiva, podía ser arrogante, y digo, eso dejando a un lado un poco el clasismo con el que ha actuado la forma bastante grosera de gobernar una alcaldía totalmente integrada por grupos de artistas, de comerciantes, de mujeres, de todo tipo de personas que también está en una lucha sobre el borrado con su famoso objetivo de embellecer la alcaldía, que está borrando todo, pero bueno, esta esta sanción no es sobre eso, es una sanción sobre su actuar, y y bueno, prácticamente creo que ahorita hablábamos un poco también de Lea Limón, me parece que son personajes que en esencia tienen algo similar, y una esencia similar que tienen es de ver al gobierno como una especie de empresa en donde los gobernados les resultan como como súbditos, y donde los propios compañeros y compañeras que forman parte de sus gobiernos, pues les resultan prácticamente seres inferiores a los que pueden maltratar, ofender, y humillar, como es el caso de Sandra Cuevas. Ya Renata, de repente uno parece como que es una tragicomedia, que es una broma macabra, dirían por ahí, pero a final de cuentas, por ejemplo, el caso de de Cuevas está al frente de una de las alcaldías más importantes en materia económica, y también en una cuestión de violencia, en donde impera la presencia del crimen organizado, pero también el asunto del comercio ambulante. Sí, totalmente, no no es una alcaldía sencilla, definitivamente, probablemente sea la alcaldía más compleja de de toda la Ciudad de México, me atrevería casi a decirlo. Entonces sería importante para la ciudadanía, para los y las capitalinas, pues tener una alcaldesa, digo, no es no es mi demarcación, pero gobierna una gran cantidad de capitalinos, y sería importante que esta alcaldesa pudiera estar utilizando su tiempo, en vez de estar destruyendo el patrimonio cultural, como ya bien decía Frida, borrando rótulos, o ahora resolviendo cuestiones legales, pues atendiendo una alcaldía que es compleja. El caso por el actual, el cual la quieren inhabilitar, es porque cierra un deportivo en la lagunilla, sin ninguna razón aparente, ninguna razón aparente, entonces el argumento legal en su contra, y acá Frida es la la experta en esto, pero el argumento es bueno, eso le cuesta dinero, fue un deportivo que se construyó con dinero público, y tú bajo ninguna razón, tu razón política, o porque quieres hacer algún chanchurro, la estás cerrando. Lo mismo pasa, o algo similar pasa con Lía Limón, donde la acusan, la diputada de Morena, Valentina Batres, la acusa por falta de transparencia en ese programa de seguridad que replica de la Benito Juárez, Blindar BJ, que dicho sea de paso, tiene muchísimas críticas y controversias, no solamente por falta de transparencia, sino por corrupción en cuanto al compro, la compra de las patrullas, la operación de los oficiales de Blindar BJ, lo replican en el Álvaro Obregón, y hay una falta de transparencia tremenda. Entonces yo creo que en ambas, me parece peligrosísimo eso que menciona Frida, de que usen la violencia política de género, entre comillas, y cuando no la hay, porque eso le afecta, nos afecta a todas las mujeres, y dos, creo que ninguna de las dos alcaldesas se ha dado cuenta, que se enfrentan a una ciudadanía muy, a un, a un, a un grupo de personas, bueno, sí, a una ciudad, no me gusta la palabra ciudadanía, estaba buscando otra, pero al pueblo de la Ciudad de México, que está muy politizado desde hace décadas, y que, espero yo, no dejen pasar este tipo de, de agravios. Ahora, hablamos, por ejemplo, de dos mujeres que integran la, la oposición, y han sido las mujeres de la oposición, las que han estado dando la nota, pero no por cuestiones de propuestas, o no por cuestiones que pasen por convertirse en lideresas, que puedan ser incluso una opción de gobierno para la Ciudad de México, o a nivel del dos mil cuatro, y nos topamos, por ejemplo, también en este tenor con Lili Telles, que en el Senado de la República, perdón, en el, la Cámara de Diputados, no recuerdo, la Cámara de Diputados, le llamó changoleón a Gerardo Fernández Noroña, pensando que de esa manera lo minimizaba. ¿Cuál es tu lectura, Frida, en este sentido? ¿Por qué una persona que pertenece, a final de cuentas, a un sector vulnerable de nuestra sociedad, que sufre violencia, que sufre inequidad, que sufre muchas cuestiones, la mujer, se convierte en un momento dado en una portavoz del clasismo de una manera tan, pero tan tan vergonzosa, vergonzosa? Creo que Lili Telles no ha tenido bien definida su agenda política desde hace muchos años, me da la impresión que justo tal como lo dices, pues en realidad su agenda era una suerte de prevalecencia de su clase, por encima de quienes pudiera, y me refiero particularmente, a las personas que la veían en su etapa como periodista. Creo que en ningún momento había tenido que definirse políticamente hasta que llega justo a la política, cuando Andrés Manuel le da la confianza de ser senadora y al principio se viste de izquierda, y de pronto se da cuenta que en realidad todo el tiempo a ella le tocaba defender a las clases altas que ella misma se asume de esa clase, y que entonces es muy curioso, porque para ofender a Noronha, ella utiliza a un personaje que es una persona en situación de calle, que según ella es como la máxima ofensa, pero que en realidad lo que exhibe es en realidad la intolerancia que guarda sobre las personas en condición de pobreza y sobre las personas en condición de calle. A mí me resulta muy particular que esto lo tome ella como una ofensa ante un personaje como Noronha, que definitivamente puede ser muy histriónico, puede ser muy explosivo, pero que ante todo ha sido una persona congruente, toda su vida ha estado en la izquierda, es una persona entera a nivel discursivo y a nivel yo creo que ideológico, él sí no ha tenido que cambiarse de bando porque a eso le resultará más conveniente. Creo que Lili Tellez está aspirando a colocarse entre estos aspirantes a la presidencia, lo está haciendo a través de la descalificación, y tal como lo dices, me parece una mujer que ejemplifica porque llegar para ellas a un espacio no implica necesariamente que va a ser un beneficio, un triunfo para todas. Hay una mujer en el Senado que es agenda antiderechos y antimujeres, esa es Lili Tellez, y hoy también es antipersonas en pobreza, yo creo que no se ha enterado que en nuestro país las personas pobres votan y que las personas pobres son dignas, que el famoso changoleón o las personas en situación de calle tienen todos los derechos, y yo me atrevería a decir que hasta podrían aportar mucho más al debate público que la propia senadora. Ahora mi querida Renata, hablamos por ejemplo, efectivamente de clasismo en su comentario por parte de Lili Tellez, pero también de repente suelta una acusación muy fácil en este país, habla de narcopolítica y acusa a Morena de ser un partido vinculado directamente al narco cuando ella pertenece al PAN, que tiene a quien fuera secretario de seguridad en la cárcel, que tiene detenido a Luis Cárdenas Palomino, que tiene detenido a Ramón Eduardo Pequeño, que tiene detenido a Iván Arzate, es decir, todo el grupo policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública en el PAN, en la sección de Calderón, está detenido. ¿Cómo entender entonces de repente esa hipocresía también que hay en esta clase política? Sí, yo creo que he visto justamente ahora en época de elecciones muchísimo ese discurso sobre que creo que es parte de esa construcción de narrativa que está haciendo la oposición, porque están seguros que ahora el 5 de junio pues no les irá muy bien. Recordarle a la gente que de las seis gubernaturas que se están compitiendo, ninguna de las seis es de Morena. Entonces cualquier triunfo de Morena pues es es sumar una gubernatura más a este partido y perderla por su por parte de la oposición. Entonces creo que el la narrativa que han estado tratando de crear alrededor de Morena es un narcopartido a pesar de como tú mencionas el la incongruencia tremenda de tener a no sé cuánta gente siendo investigada por sus nexos con el narcotráfico pues resulta casi risible, pero si no estuviéramos en una situación tan grave de violencia por la guerra de Felipe Calderón parecería risible, pero no lo es porque creo que es un tema muy grave el hecho de que el narcotráfico se meta en las elecciones, que es una realidad de nuestro país, se mete en la vida pública, tiene poder político y que el hecho de estar lanzando estas declaraciones sin ninguna prueba, sin mostrar ninguna prueba, pues vacía de contenido la acusación y de pronto lo vuelve como, ah bueno, pues es un ataque político más y no tendríamos creo que normalizar una acusación de ese tamaño que no venga respaldada de una prueba contundente ante las autoridades. Y a mí este tema de Lili Tellez sí me gustaría cerrarlo diciendo que creo que Lili Tellez y Sandra Cuevas sí tienen algo en común, que me salgo un poco del tema del narcotráfico y regreso a lo que tocaba Frida, pero sí creo que hay algo en común entre ellas dos y es que representan a cierto sector de la sociedad mexicana que es profundamente clasista y que hay un, que ellas dos capitalizan creo que desde diferentes lugares, pero que ambas capitalizan de cierto aspiracionismo de esta creación que se hizo en el neoliberalismo y quizá previo al neoliberalismo de ser rico y ser fifí, cualquiera que sea la palabra, es lo más increíble del mundo y eso te da permiso de aplastar cualquier otra persona que esté enfrente. Entonces a mí me parece detestable, pero creo que lo más grave de eso es que sí representan a un porcentaje importante de la población, que no debe ser ignorado, sino hay que combatirlo mediante explicaciones, educación, formación, etcétera, ¿no? Entonces eso es creo lo más relevante de este, del actuar de ambas, del alcalde, desde la senadora. Perdón, creo, tantito si me dejas agregar algo, que justo con lo que dice Renata me parece muy importante precisar, la propia Sandra Cuevas, creo que hasta en eso ha sido honesta, ella ha hablado explícitamente que llegó para gobernar para los ricos, que ella va para defender a los empresarios, creo que Lili Telles también ha tenido un origen en ese sector, es decir, ella nace, crece en una empresa que es propiedad de Salinas Pliego, en donde por cierto, cobró bastante bien, forma parte de esa extraña alianza en donde de pronto Andrés Manuel jugó un poco con Salinas Pliego, y vaya, creo que el propio Salinas Pliego ha sido uno de los grandes personajes que así como ataca la cuarta transformación, también deja muy en claro que él está para defender a las cúpulas, entonces creo que en eso no hay sorpresa y desafortunadamente me parece que quienes están de ese lado, no solamente no defienden su propia clase, hay muchas personas que en el aspiracionismo defienden a sus propios opresores, lo verdaderamente peligroso es que estas cúpulas como los Claudio X González, como los dueños de este país, pues justo están apoyando ese tipo de personajes. Quiero preguntarles para concluir, todo lo que hemos visto esta semana, ya nos estábamos, la inhabilitación, posible inhabilitación de Sandra Cuevas, el tema de Lili Telles, el tema de Kenia López, el tema por supuesto de Alejandro Moreno, que no deja de salir y salir y salir a hacer el ridículo. A mí me llama la atención, ¿qué tanto creen ustedes que va a impactar en las elecciones del fin de semana? ¿Cuál es su lectura final de las elecciones del fin de semana, este Frida? Pues bueno, prácticamente de las seis gubernaturas que están en juego, Morena va adelante en cuatro, tanto Oaxaca como Hidalgo, se prevé que gane Morena por amplia ventaja, en el estado de Aguascalientes hay muchas posibilidades de que se triunfosa también para Morena, y bueno Quintana Roo también van a la cabeza, me parece que Durango tiene una lógica un poco extraña entre el panismo y justamente grupos del crimen organizado, en Tamaulí pasó, por ejemplo, personajes cercanos al pan, detuvieron al coordinador de campaña del candidato de Morena, prácticas totalmente ruines, y creo que justo esto está demostrando lo desesperados que están, es muy gustoso observar cómo la gente no se deja engañar, porque este tipo de cosas en realidad están fortaleciendo, creo, tanto a Morena como al presidente, porque confirman todo lo que por años ha acusado Andrés Manuel López Obrador, y bueno, me parece que este ejercicio nos va a revelar verdaderamente en dónde están las preferencias, porque a pesar de que la oposición ha generado ataques, que Alito se ha victimizado diciendo que es un perseguido político, pues al final en las urnas el pueblo habla, y al menos por lo que se puede observar en la mayoría de las encuestas, Morena se lleva cuatro de seis, y creo que eso habla más de la propia oposición y de su incapacidad para construir un proyecto y una verdadera comunicación con el pueblo, creo que no los quieren. Cierro contigo, me queda Renata. Sí, a mí me gustaría nada más destacar para agregar a lo que ya bien comentó Frida, que el crecimiento de Nora en Aguascalientes es impresionante y es algo que independientemente de lo que pase, hay que celebrarlo, sobre todo desde mi punto de vista, porque es una mujer, lo segundo es justamente que hay tres mujeres de Morena compitiendo y eso agregaría a un número histórico de gobernadoras, en caso de que ganaran las tres, digo, ya de por sí es histórico, y eso siempre es emocionante para las feministas, lo que menciona Frida de Tamaulipas, no solo eso, sino todo lo que ha venido sucediendo, tendría que ser algo que repudiar, que tendríamos que repudiar todos y todas, y me parece increíble que el PAN y el PRI hayan quedado callados ante el actuar de cabeza de vaca, de verdad es algo que tendría que costarles políticamente y que desgraciadamente dado que los medios no lo cubren, pues probablemente se olvide, y pues para cerrar creo que a mí la verdad es que no me gustó esa campaña de ir a la fiscalía, de parte de Morena de traidores a la patria, porque creo que las urnas hablan mucho más que esas cosas y creo que la gente ponderará lo que sucedió en la reforma eléctrica, lo que estamos escuchando de Alito Moreno, y en general de la falta de proyecto político de la oposición en las urnas este domingo. Yo quiero agradecerles de verdad a ambas, como siempre, su participación aquí en la octava. Me quedo.